Ay, tú no sé, ahora no hay yo qué hacer Cuánta más es dura, chura, cosita dura Con esa sola en la boca, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa